¡Sandra! ¡Dale! ¡Sandra! 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 Viene su canto, valles y ríos, para anunciarnos que el verbo divino, En esta noche es clara como armado Al mundo vendrá quien alivie los suspiros Quien nos alegre y en la Navidad Quien nos calienta y siente tan frío Quien nos reúna familias y amigos Quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad Quien nos reúna familias y amigos Quien nos caliente y siente tan frío Quien nos alegre la noche cantando Y a la Navidad Quien nos alegre la noche cantando Que siempre con el falta hay pecado Humirás y cuantos y dos me consiguiar Ah, ay, 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 ay Aquella estrella, aquella estrella, viene alumbrando, y un clavarillo, María Zabalando, y un clavarillo, que el corazón tú, y viene al mundo para reencarnarnos, que el corazón tú, que el corazón tú, y viene al mundo para reencarnarnos, soy amor sincero, para que en los tiempos de la Navidad, nos acorremos de los buenos tiempos, nos acorremos de lo que les fueron, y convertirnos en la familia y vivir en paz, nos acorremos de los buenos tiempos, nos acorremos de lo que les fueron, y convertirnos en la familia y vivir en paz, Que las chuchuras, aquel mundo se reunan, en una sola familia, Es el perro de falta y pecado Un villacito de los dos de los días Si no es un lugar, aquel mundo se me gusta En una sola familia Es el perro de falta y pecado Un villacito de los dos de los días Si no es un lugar, aquel mundo se me gusta En una sola familia Es el perro de falta y pecado Un villacito de los dos de los días Si no es un lugar, aquel mundo se me gusta En una sola familia Es el perro de falta y pecado Un villacito de los dos de los días ¡Joder! ¡Joder! ¡Buenos días! Un abrazo, un abrazo, un abrazo.